La Secretaría de Salud habló sobre los inconvenientes que tuvieron al comienzo de la campaña de vacunación a las niñas de 9 años contra el virus de papiloma humano. Sí, pues en ese momento nosotros a nivel municipal ya realizamos la gestión ante el Ministerio para todas las dosis de las niñas del censo que nos pasó la Secretaría de Educación. Sí, inicialmente se tenía problema por la autorización. El Ministerio la semana pasada nos dijo, con o sin autorización, pues hay que realizar la vacunación porque es que eso no se va a ver ahorita, el impacto de esta vacunación que estamos haciendo hoy no se va a ver ahorita, no se va a ver mañana. Se va a ver cuando esas niñas de cuarto grado, ya sean mujeres, ya sean personas mayores, cuando se les evite el cáncer. Hasta el momento han aplicado cerca de 900 dosis y según la recomendación dada por el Ministerio de Salud, a partir del momento dejará ese requisito la autorización por parte de los padres. El primer alineamiento que nos dio el Ministerio, que ustedes yo creo que lo han visto en publicidad a nivel nacional, es el tema de niñas de 9 años que estén en cuarto grado. Sí, así fue lo primero que notificaron. Ahorita en ese momento dicen que son las niñas de cuarto grado en general. ¿Por qué? Porque es que teníamos el problema de que la niña de tercero tenía 9 años. Entonces, ¿cuándo va a ser beneficiada esa niña con la vacuna? Entonces, en este momento lo que nosotros estamos haciendo es realizando la vacunación. Inclusive, nosotros hicimos una segunda solicitud de vacuna al Ministerio, nos llegaron aproximadamente 900 dosis. La primera entrega fueron 3.498 dosis. ¿La aplicación cómo es? Hoy me la aplican, hoy es el día número cero. La siguiente es a los dos meses, la siguiente es a los cuatro meses, son tres dosis por cada niña. Hay que recomendarle a los papás, o sea, eso es un tema. Yo sé que eso va en creencias y de pronto en que digan, no, pero si mi niña no ha iniciado relaciones. Por eso, efectivamente, es que se realiza a niñas de cuarto grado, porque la vacuna tiene mayor efectividad cuando no se han iniciado relaciones sexuales. Es cosa diferente a ir a vacunar a una señora ya de edad que ha tenido hijos que tiene relaciones sexuales, pues ya la efectividad de la vacuna disminuye. La idea, ¿por qué se hacen a niñas de cuarto grado? Porque se supone que las niñas, al no tener relaciones sexuales, no han tenido contacto con el virus, ¿sí? Entonces, no crean algún tipo de resistencia ni nada. Es más por eso, es más porque efectivamente no han iniciado. Yo sí creo que quiero crear conciencia en los papás. O sea, entiendan que es un tema que va a beneficiar a sus hijas, no ahorita, sino en el futuro, cuando no padezcan el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Sí, ahorita el tema del cáncer de cuello uterino, se le facilitó el acceso a las personas, a las mujeres para realizarse la citología y aún así no van. Es totalmente gratis y así no van. Y que vayan y reclamen el resultado, porque pues, ah no, si sale mal me llamarán, ¿sí? Esa es la respuesta. No, es que uno no debe dejar, porque es la responsabilidad, es el autocuidado, es el amor propio que uno se tiene para todo el tema de responsabilidad en el cáncer de cuello uterino. Las estadísticas en ese momento demuestran que todo el tema de cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, han aumentado. Entonces, si podemos prevenirlo con nuestras hijas, yo creo que esa es la muestra de amor más grande que uno puede tener con un hijo. Todo el tema preventivo que se haga desde ahorita para la vida de ellos. Ya tienen el censo de las niñas en todas las instituciones del municipio, con lo cual esperan terminar de poner la primera dosis a esta población. En este momento, hasta que se acaben las dosis, en este momento estamos, dejamos un poquito frenado el tema del esquema normal, ¿sí? Pero estamos dándole con mucha fuerza y con mucho entusiasmo al tema, porque realmente es de impacto, es de impacto. Y nosotros ahorita estamos vacunando con la S municipal, nosotros tenemos un contrato de vacunación extramural y la gobernación nos envió ocho enfermeras certificadas en vacunación para que nos colaboren, pues que la idea es crear conciencia, si vamos a los colegios, vamos a los colegios. Inclusive han habido colegios que me llaman y me dicen, yo quiero saber si estoy en el censo, yo quiero saber. Y yo, efectivamente, comparamos si están, nos vamos a desplazar tal día, tal hora, más o menos. La idea es que todas las niñas sean vacunadas.